¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de MarTV. Vamos a hablar de Reto 4 Elementos. Para este capítulo ya los minotintos y rojos están en el inframundo. Vimos que en el capítulo anterior las paredes verdes, azules, celestes y moradas estuvieron luchando en una pista de aire para no irse al inframundo. En la primera ronda lucharon los chicos Rodel, Raúl, Jan, Ricky y Alexis. Los ganadores fueron los azules y directamente se fueron de una vez a la aldea. Seguidamente los verdes, morados, rosados y celestes se enfrentaron nuevamente. Primero se enfrentaron los verdes y los morados, los ganadores fueron los morados y de una vez se fueron para la aldea. Luego se enfrentaron los celestes y los rosados y se fueron directamente a la aldea. ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.